Fundación para la Educación, Ricardo Ernesto Maduro, Andreu Ferema y esta emisora presenta La Hora del Cuento con Billy Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Josué y Dios Josué era un hombre pobre que trabajaba muy duro Sin embargo, su salario apenas le alcanzaba para alimentar a su familia una vez al día Y vivían en una vieja choza con el techo roto Josué iba a diario a la iglesia antes de trabajar y nunca se quejaba Así que Dios decidió recompensarlo Mañana pondría una bolsa llena de monedas de oro en la iglesia Y todas sus penas terminarán, dijo el Señor Más al día siguiente, Josué hizo su oración con los ojos cerrados Y nunca vio la bolsa de dinero Cuando Josué se fue, Dios dijo Todo pasa a su debido tiempo Y cuando el momento sea oportuno, Él obtendrá sus bendiciones Y ahora viene la sección de preguntas Vamos a ver si escuchaste ¿Qué hacía Josué todos los días? ¿Qué hizo Dios con Josué? ¿Qué aprendiste de este cuento? De él es bueno, pero que leas con tus hijos es mucho mejor Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Te hijo con Josué Si entran los días también El informe o que si no se que se hubiera Serviéndose Si te hubiera